Enfoque y Ampliando, el Alto Consejo Pleiadiano de los Siete 3 de Octubre de, 2016, por Daniel Scranton Somos el Alto Consejo Pleiadiano de los Siete, y nos complace ofrecerle nuestras palabras de sabiduría. Sí. Así que cuando usted se centra en algo que está dentro de su rango de frecuencia, que está añadiendo al impulso de la vibración, usted está ayudando a lo que se están centrando en ampliar. Cuando se está enfocando en algo que está fuera de su rango de frecuencia, ustedes mismos están dando la oportunidad de ampliar a sí mismos. No importa si lo que se está enfocando en está vibrando a una frecuencia mayor o menor frecuencia. Todavía se está dando una experiencia, y la experiencia que está causando que se expanda. Es por esto que no hay bien o mal. No hay bueno o malo. Cualquier cosa y todo lo que pueden servirle ya sé qué servir. Muchos de ustedes se preocupan por caer en un rango de frecuencia más baja y la creación de algo que no quieres, pero digo que no se puede perder. No se puede dejar de expandirse a más de lo que eres, no importa lo que se centren en. Pero usted tiene una elección. Puede optar por ampliar alegría o puede optar por ampliar a través del dolor, el sufrimiento y la angustia. A veces se va a elegir la ruta dolorosa, y que está bien. Eso sigue siendo una opción para una experiencia, y que siempre habrá regresado al espacio neutral, el espacio donde se puede elegir qué es lo que desea enfocar. Su expansión es inevitable. Se está produciendo todo el tiempo. Usted ofrece su vibración desde dentro de sí mismos, y lo que es un partido de su vibración no puede dejar de encontrar su camino en su experiencia. Esta es la forma de explorar. Esta es la forma de encontrar nuevas formas de expresar a sí mismos, y así es como se toma a sí mismos a la nueva experiencia de la realidad que todos queremos tener. Nosotros sugerimos que elija conscientemente lo que se enfocan sobre. Nosotros sugerimos que elija conscientemente su camino, y también invitamos a que se den cuenta de que no importa lo que elija, usted todavía va a ser fuente de energía. La exploración de fuente de energía, y el resultado final siempre será la expansión de la fuente de energía. La forma de hacerlo depende de usted. Ya sea que lo disfruten depende de usted. Así que centrarse consciente y deliberadamente, y expandirse a lo que nunca se ha experimentado antes. Somos el alto consejo pleyadiano de los siete, y estamos muy aficionados a todos ustedes. Eso es todo.